El doctor Alberto Robles se decía mientras caminaba frente al Palacio de las Bellas Artes, los zapatos que llevo harán dudar a la gente respecto de mi profesión, no es propio de un médico llevar unos zapatos rotos, un traje sucio y raído, tengo 40 años, estoy a la mitad de la vida, a esa altura del camino donde el hombre se pregunta qué es lo que ha sido capaz de dar a sus semejantes o qué es lo que recibe de ellos, muchos me han de considerar un fracaso y si se considera que quien no ha hecho una fortuna a los 40 es un verdadero fracaso, pues bien, entonces yo lo soy, pero nada más alejado de la verdad si desconectamos al éxito de la acumulación de riqueza, en realidad el doctor Robles había hecho de su ciencia un apostolado y gracias a esto había curado enfermos, prevenido padecimientos y enfrentado a la ignorancia que mataba a tantos en Santa Cruz, un pueblecito como muchos de Tierra Caliente, víctima de la sequía, la pobreza y de caciques como David Acosta, Carlos López Moctezuma, obvio, para quien valía más la vida de una vaca que la de un niño. Héroe de esta y otras batallas, Arturo de Córdoba hizo que el cine mexicano se bajara del caballo y emprendiera su viaje en auto de ocho cilindros, privilegiando los dramas urbanos por sobre la comedia ranchera, un subgénero en el que incursionó sin éxito. Nunca despojado de cierto acento bonaerense, el actor yucateco fue creador de éxitos radiofónicos como Apague la luz y escuche, pero también supo caracterizarse en complicadas relaciones de pareja como en Él, donde representó a un hotelo de la aristocracia mexicana, el esqueleto de la señora Morales, comedia de humor negro en la que los conflictos maritales se resolvían con veneno y leña ardiendo, y la diosa arrodillada al lado de María Félix, en la que el amor y la absolución se entrecruzan como ramas de bugambilia. Proclive a las tramas ligeras, de Córdoba abandonó al crimen organizado para dedicarse a algo más peligroso, como cuidar a dos sobrinos en plena edad de la punzada, Fernando Luján y Angélica María en El gángster. Intentó sin éxito impulsar la carrera de su hijo interpretando a un abogado de la vida real conocido como El hombre del corbatón, pero al lado de su gran amor, Marga López, compartió vida y créditos en películas como La entrega, Mi esposa en la otra, Mi esposa me comprende y Amor en cuatro tiempos, entre otras. Elegante como Smoking, terza como pelaje de gato y cadenciosa como la cintura de Silvia Pinal en Un extraño en la escalera, la voz de Arturo de Córdoba dejó de escucharse en los sets de filmación hace poco más de medio siglo, pero ésta ahora resuena en la eternidad, desde donde nos dice que muchas de nuestras tribulaciones en realidad no tienen la menor importancia. Yo soy Alberto Rocha, no dejes de compartirlo y recuerda que siempre, siempre habrá esperanza. Muchas gracias.